La patronal minera Carbunión apoya el nuevo mecanismo de incentivos a la quema de mineral autóctono en centrales eléctricas, anunciado por el gobierno, un mecanismo que servirá para salvar al sector. Sería un mecanismo que con determinadas condicionantes y si formalizan los contratos de compra, pues sería una parte de la salvación. Está el tema de la decisión del 2018 también. Entonces, bueno, sabes que tenemos que este sector siempre tiene muchos frentes abiertos y el tema de la decisión, creemos que también se puede salvar. Las empresas y sindicatos del sector del carbón y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se han reunido este martes en Madrid, una reunión en la que Carbunión ha reclamado el conocido céntimo verde. También nosotros estamos demandando el tema de una bonificación al carbón nacional, lo que no se conoce como céntimo verde, y bueno, pues venimos con expectativas de que de aquí a un tiempo lo más razonablemente pequeño tengamos un documento que pase el filtro de Bruselas y que sea bueno. La patronal ha mostrado cautela y ha insistido en que se trata solo de un primer paso, tras lo que será fundamental la cuantía ofrecida por el plan de incentivos, de modo que se realicen más inversiones.